estoy un poquito indignado si seguramente ustedes ya van a ver el título y la miniatura vamos a hablar de lemon y de por qué cagaron las cosas y de por qué derraparon fuerte los chicos de lemon que hasta ayer yo bancaba y yo yo sí que todavía tengo dinero en lemon que uso en mi día a día para hacer mis gastos los gastos cotidianos con la tarjeta de lemon bueno vamos a ver qué es voy a comentar por qué en mi caso voy a dejar de usar lemon porque me parece una tomada de pelo para sus clientes así que quédate a ver todo el vídeo pero primero suscríbete a lo me gusta activa la campanita comentar vídeo así youtube lo comparte y más gente se entera de lo que está pasando con lemon cash bien acá estoy en mi cuenta de lemon acá vemos que tengo bueno estos dulces de estos usdt también tengo un btc por casual que bueno hace poquito hizo un cambio el vídeo tratar sobre el tema de la tarjeta del cashback porque vamos a apretar en tarjeta ahora pusieron niveles de cashback creíamos acá yo actualmente estoy en nivel 6 creíamos y grabamos buena que hay ahora energías hay niveles de cashback hay hasta el nivel 8 que es el máximo donde puede dar un 4% de cashback y vos decís pueden dar un 4% de cashback esto es buenísimo la realidad es que no porque porque hay que tener energías ok 3.000 energías o más ahora te voy a aumentar cuánto vale cada energía porque con 6 energías haciendo gastos lógicamente con tu tarjeta de lemon ok también hay niveles más bajos aunque ya estos niveles de acá ni los quiero tomar en cuenta porque viendo que te cubran un 0,5 por ciento de comisión cuando es un gasto del importe que vos gastas es como que no tiene sentido bueno si es que gastas criptos obviamente si gastas pesos entiendo que no estos cashback de acá no los tomo en cuenta porque realmente no existen pero bueno también hay distintos niveles hay hasta nivel 1 pero te dan un 10% de cashback que en realidad esto es mentira no te dan nada porque la condición que dije anteriormente te da este descuenta y eso hace que básicamente no cobres cashback directamente subimos un poco y acá yo estoy en nivel 6 vamos a ver cómo funciona el programa dice con cada pago de tu lemon card sumas una energía por cada 100 pesos argentinos consumidos el monto excedente no es acumulativo para los próximos consumos qué quiere decir esto que si gastas 150 pesos ganas una energía y esos 50 restantes no van para una futura energía que vos ganes gastando dinero que sea reunión para abajo básicamente están reuniendo para abajo y eso no está bueno realmente después acá tenemos las típicas preguntas frecuentes sobre el tema de las energías como subís el nivel de cashback no tenés que gastar dinero tenés que gastar más o sea sumar energías mientras más energías obtengas para subir el nivel ok tengo que pagar con pesos argentinos no puedes pagar con cualquier moneda y las energías se van a calcular teniendo en cuenta la equivalencia del monto en pesos recordemos que cuando haces un gasto con la tarjeta veremos se transforma automáticamente a pesos y es esa conversión de criptos a pesos en donde te cobran un 0,5 por ciento de comisión las energías vencen porque otro tema muy importante de las energías todos los lunes a las 00 horas las energías que sumaste hace cuatro semanas vencen en criollo las energías vencen luego de un mes luego de 30 días esas energías vencen básicamente cómo se traduce esto básicamente en que deja hacer cierta cantidad de gastos cada mes para poder mantener tu nivel de cashback y ahora vamos a ver porque realmente es ridículo lo que hay que gastar para tener un 2% que era lo mínimo que se podía tener de cashback y lo único que se podía tener de cashback en lemon las energías son intransferibles no puedes transferir a otra cuenta de lemon y qué pasa con mis energías y pauso me roban la tarjeta tus energías van a seguir venciéndose como siempre una vez que reactives la tarjeta o adquieras una nueva podés sumar nuevas energías vamos atrás y acá vemos los distintos niveles de energía como dije anteriormente el nivel 5 por abajo la verdad que es realmente al pedo tener son realmente ridículos así que no los quiero tomar en cuenta vamos a lo más básico es tener un 2% de cashback que era lo que nos ofrecía lemon de base necesito de 1250 a 1999 energías si quiero tener un 3% de cashback necesito tener de forma mensual de 2000 a 3000 energías y si quiero un 4% necesito tener 3000 energías o más vamos a un excel que te quiero mostrar cuánto hay que gastar todos los meses para poder tener por ejemplo un 2% de cashback acá hice un excel para bueno para pasarlo en blanco para que se haga entendible de lo que hay que gastar todos los meses para mantener los distintos tipos de cashback acá dice del nivel 1 al nivel 8 pero como dije anteriormente estos niveles de acá vamos a marcar en rojo no sirven y como te dije antes porque no sirven por el tema de la comisión que te cobra lemon te cobra 0,5% o sea que al pedo básicamente tener estos tipos de cashback acá están los consumos que tienes que hacer cada 30 días para mantener tu nivel de cashback por ejemplo si quieres tener el nivel 1 que es 0,10% aunque en realidad no estás ganando nada con la comisión que te cobra lemon tienes que gastar de 1 a 10 mil pesos todos los meses básicamente para mantener el nivel 1 o sea que este nivel lo tienen todos básicamente después si quieres tener un nivel 2 que es 0,25% de cashback necesitas gastar mínimo 10 mil pesos hasta 25 mil pesos para redondear si quieres tener un 0,50 por ciento de cashback 0,5% necesitas gastar 25 mil a 50 mil pesos viendo que el sueldo promedio un sueldo decente cada argentina son de 80 mil 90 mil pesos que estás pidiendo a tus usuarios que gasten mínimo 25 mil pesos para tener un 0,5 por ciento de cashback me parece ridículo realmente el nivel 4 0,75% de cashback necesitas gastar mínimo 50 mil cada mes para tener 500 energías y el nivel 5 que son que es un 1% de cashback necesitas gastar por lo menos 75 mil pesos ahora el nivel 6 que es este es el nivel base que nos ofrecía lemon cada compra que hacíamos un 2% de cashback necesitamos gastar 125 mil pesos cada 30 días para sumar aunque sea 1250 energías es increíble como para mantener un 2% es lo que nos ofrecía lemon y hay que gastar 125 lucas me parece ridículo ahora si quieres tener un 3% de cashback esto está muy bueno también voy a tener un 3% un 4% el tema es cuánto cuánto tenés que gastar para mantener ese nivel en el caso del nivel 7 necesitas gastar por lo menos 200 mil pesos cada 30 días y para el nivel 8 que son 4% de cashback que realmente es muy bueno necesitas gastar todos los meses 300 mil pesos estamos hablando del sueldo de tranquilamente un gerente gerente de banco o sea ustedes si piensan que ponerle que la persona cobre no sé 500 lucas que es un sueldo y ridículo que argentina tiene que gastar 300 mil para mantener un 4% de cashback no le veo nada de sentido realmente a esto para mí le hemos le pifió un poco y estuve viendo el grupo de lemon que hay gente de lemon que defiende este programa de niveles de cashback y me parece ridículo voy a decir diciendo que ofrezcan estos niveles y hay que haya que gastar dineral en un país con tanta inflación donde un sueldo decente no llega a 80 mil pesos y lo sigue menos tal vez me parece ridículo así que yo personalmente voy a dejar usar lemon porque me parece una tomada de pelo para los clientes juntaron un montón de clientes de mona juntaron muchísimos clientes y realmente que no que hagan esto ahora y cualquier persona haremos más decir bueno te ofrecimos un 2% de entrada a muchos clientes ahora como que hay que hacer el programa que sea sustentable pero esto es inviable muchachos esto es inviable inviable tendrán que rever un poco el tema de los consumos porque realmente así ya están perdiendo muchos clientes de entrada muchos están pasando a velo muchísimos donde velo te ofrece del 2% al 21% de cashback y hasta ahora no hay límite todavía entonces y velo no tiene 100 usuarios como para que mucha gente se pase de velo de lemon a velo y velo colapse no tiene pocos usuarios velo claramente también está la tarjeta de decrypto que le voy a probar está la tarjeta de let's beat que también le quiero probar también está la tarjeta de binance hoy en día termina siendo mejores que estos que este cashback de básicamente eso eso esto quería dejar en claro yo voy a dejar usar lemon no sé qué tarjeta voy a usar realmente porque yo lo que gano en youtube lo que gano con un poco de trading lo que gano con criptos paso un poco obviamente acá a dinero fiat se podría decir bueno en este caso más estables donde gasto porque tengo que vivir de algo justamente y esto me parece una locura que limón haga esto justamente encima hace poquito había hecho un vídeo acá donde había dicho que limón era mejor que velo y con esto claramente se entierra limón así que a ver si puede modificar un poco el tema de los consumos realmente son elevadísimos así que quiero ser tu opinión quiero ser sus alemón si vas a dejar usar lo quiero ser sus otras tarjetas de cripto ante tres en cash cashback comentamelo abajo en los comentarios de quiero saber qué tarjeta usas o si seguís usando alguna tarjeta bancaria les dejo mi historia para que puedan seguir les dejo el link del canal de la comunidad de canal de telegram para que se puedan unir suscríbete activar la campanita me gusta el vídeo compartió para que llegue a todos los usuarios de lemon a todos los usuarios de todos los usuarios de cualquier tarjeta que les llegue este vídeo para que vean que están para que vean que limón está haciendo mal las cosas mi nombre es normal sebastián y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau